Canta y coñones, porque cantando se alegran el cielo y tu lindos los corazones. Ay, 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 canta y coñones, porque cantando se alegran el cielo y tu lindos los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y coñones, porque cantando se alegran el cielo y tu lindos los corazones. Ay, 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 canta y coñones, porque cantando se alegran el cielo y tu lindos los corazones. Ay, 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 canta y coñones, porque cantando se alegran el cielo y tu lindos los corazones. Ay, 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 canta y coñones, porque cantando se alegran el cielo y tu lindos los corazones. ¡Gracias!